¡Vamos! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira, 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 tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A kuore! ¡Fuerte, fuerte! ¡Ven, calma y atrapino! ¡Hala, sí! Venga, mira la pierna ¡Venga la pierna! ¡Hoora, oprio! ¡Se debe venir! ¡Anigale con la tuyo! ¡Ya despues! ¡Hem to ya! ¡Hem to ya! ¡Netra! ¡La derecha! ¡Aор y placedido! A la derecha. 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 A la derecha.